Tengo multiplicación de radicales, tengo raíz cúbica por raíz cuadrada. Perro. ¿Cómo puedo yo unir esta vuelta? ¿Cómo puedo yo escribir una sola raíz, hacer la multiplicación, si ya vimos que tienen mismo índice, se unen? Pero aquí yo no puedo hacer esto. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tú agarras, tú de casualidad agarras aquí y escribes que no, que esto es raíz quinta de 16, 16 por 27, agarra la calculadora, eso no te da lo mismo. No da lo mismo. ¿Ok? No da igual. Entonces, ¿cómo lo puedes traducir? ¿Cómo lo puedes llevar realmente a una expresión que sea equivalente? Y esto es poderoso. Primero, hay que entender que aquí estamos trabajando en el fondo es con fracciones. Porque todas las raíces son fracciones escondidas. En el exponente, ojo. Por ejemplo, 16 es 2 a la 4. ¿Sí o no? 16 es 2 a la 4. Y si esto está metido dentro de la raíz cúbica, tú estás teniendo raíz cúbica de 2 elevado a la 4. ¿Ok? Raíz cúbica de 2 elevado a la 4 por... Mira, la otra es raíz cuadrada de 27, pero 27 es la raíz cuadrada de 3 elevado a la 3. ¿Cierto? Mira. O sea, tú podrías representarlo así. ¿Sí? Pero, pero, si lo transformamos en su forma de fracción, sería 2 elevado a la 4 tercios por 3 elevado a la 3 tercios. ¿Sí? A la 3 medios, perdóname. 2 elevado a la 4 tercios por 3 elevado a la 3 medios, porque aquí el índice es un 2 por c raíz cuadrada. ¿Sí? Hmm. O sea, mira acá un momentico. Observa que lo que vamos a hacer es conectar con las fracciones para entender qué es lo que se hace. Lamentablemente nos suelen decir a nosotros, mira, no, hay que calcular el MCM y hacer el proceso con MCM. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo primero. No, sí, porque tú tienes que calcular el MCM entre el 3 y el 2, que son los índices de la raíz. Tú tienes que escribirlo como un 6. No, pero ya va, ¿por qué? Es que resulta que tú tienes son fracciones aquí en el numerador. Si, si los índices de las raíces fueran iguales, tú sabes que puedes unirlos. Porque ya sabemos que con los índices cuando son iguales se pueden unir. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 3, es lo mismo que la raíz cúbica de 2 por 3. Ya sabemos que lo podemos juntar. Pero, ¿pero de dónde viene eso? Presta atención, por favor. Si yo te digo a ti, raíz sexta, por ejemplo, ¿ok? Raíz sexta de A por raíz sexta de B. Mira esta belleza. Esto es A a la 1 sexto por B a la 1 sexto. Y como tienen la misma fracción por potenciación, solo estoy pensando en potenciación, esto es lo mismo que A por B elevado a la 1 sexto. Esto es propiedad de potenciación. Si yo tengo dos números diferentes elevados a la misma potencia, yo puedo unir esto y colocarle su potencia. Pero, observa, por favor. Pero, si yo te dijera ahora que tengo A elevado a la 5 sextos, mientras que aquí tengo B elevado a la 2 sextos, mira cómo cambia la cosa. Aquí esta fracción es A elevado a la 5 sextos y la otra sería B elevado a la 2 sextos y todavía no podríamos hacer esto. Faltaría un paso todavía. Faltaría un pasito leve, poderoso, en donde tú dices acá, espérate un momentico, esto todavía no. Vamos a quitar esto un momentico de acá. Resulta que tú podrías decir que eso es A a la 5 elevado a la 1 sexto por B a la 2 elevado a la 1 sexto. ¿Lo ves? Mira, 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 mira. Esto es lo mismo que 5 por 1 sexto y esto es lo mismo que 2 por 1 sexto. Y en potenciación, si lo escribimos así, potencia una potencia es 5 por 1 sexto y aquí 2 por 1 sexto. Quiere decir que aquí sí tenemos las dos cantidades elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, ahí en ese caso hipotético, sí podríamos en principio hacer así. Mira. Separarlos y decir que eso es A a la 5 por B al cuadrado elevado a la 1 sexto. Si, mira, mira, tú te estás dando cuenta que lo estoy llevando a esto a propósito. Tienen la misma raíz. Y hace rato pudimos haber dicho, chamo, eso es... Tú no me acabas de decir a mí ahorita que si yo tengo la misma raíz, eso es lo mismo que escribamos raíz sexta de A a la 5 por B al cuadrado y ya. De raíz sexta de este por este. Sí tiene el mismo índice. Sí, sí, mira. Míralo aquí. De A a la 5 por B al cuadrado elevado a la 1 sexto es esto. ¿Me explico? Es verdad. Pero lo hice a propósito por acá para que comprendas cuál es la dinámica de lo que viene aquí arriba. En matemática y en las fracciones hay algo que se conoce como amplificación de fracciones. En donde la amplificación de fracciones es por la conveniencia tuya para encontrar fracciones homogéneas donde el denominador sea el mismo. Y por eso es que se busca el MCM. Porque tu propósito es llegar a tener el mismo índice para que las puedas juntar. Y ahí es donde está la belleza de todo lo que está pasando aquí. Cuando tú ves el 4 tercios y el 3 medios que son estas dos fracciones. Mira, 4 tercios. Voy a sacar las fracciones nada más. Y 3 medios. ¿Qué tenemos ahí? ¿Tiene el mismo denominador? No. ¿Se pueden transformar para que tenga el mismo denominador? Sí. Con el denominador que te dé la gana. Lo que sí es importante es que el denominador sería un múltiplo de ellos dos. Tú puedes colocar el 6, el 12, 24, 18 incluso. O sea, hay infinitos múltiplos. ¿Por qué se usa el minimum common múltiplo? Porque es el primer múltiplo que tienen ellos dos y es el más chiquito. Entonces lo que se está buscando en el fondo es transformar esas dos fracciones. Esto creo que en ningún lado se explica de esa manera el por qué de pana. O sea, 4 tercios, tú en el fondo lo que estás haciendo es transformándola en la siguiente fracción. El denominador yo quiero que sea 6. Para que este 3 se convierta en 6, yo multiplico por 2. Estoy amplificando por 2 mi fracción. Se amplifica abajo y arriba. 3 por 2 me da 6 y 4 por 2 me daría 8. Mira que esa fracción se convierte en 8 sextos. Se transformó en 8 sextos. Y 3 medios necesitamos también que el denominador sea 6. ¿Me explico? Necesitamos que el denominador sea 6. Bueno, 2 para que llegue a ser 6 por 3. Es decir que el de arriba también se multiplica por 3. Se está triplicando la fracción. Se amplifica al triple. Mira que serían 9 sextos. El de arriba por 3 y el de abajo por 3. Y el otro por 2 y por 2. Son equivalentes, muchachos. Tú agarras una calculadora o agarras la parte de fracción equivalente y 4 tercios es igual a 8 sextos. Y 3 medios es igual a 9 sextos. ¿Esto para qué, mis amores? Presta atención. ¿Para qué se hace este proceso? Esto se hace simplemente por el hecho de que tú vas a reescribir esto así. Mira, voy. 2 elevado a la 8 sextos por 3 elevado a la 9 sextos. ¿Con qué intención? De que esta es lo mismo que 2 elevado a la 8 elevado a la 1 sexto por 3 elevado a la 9 elevado a la 1 sexto. Y ahí tú dices, uy, espérate, 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 porque tengo 2 a la 8 por 3 a la 9 ambos elevados a la misma potencia. ¿Tú me estás diciendo a mí que esto entonces se podría escribir así? Mira, 2 elevado a la 8 por 3 elevado a la 9, todo elevado a la 1 sexto. ¿Me explico? Y esto que está aquí es una raíz sexta. O sea, tú me estás queriendo decir, mira, tú me estás queriendo decir que esto es la raíz sexta, porque es un sexto, todo lo hago es un sexto, ¿no? Raíz sexta de 2 a la 8 por 3 a la 9. Yo es primera vez que explico esta vuelta así con tanto detalle, muchachos. Y me parece que es elemental que la gente entienda el por qué. Y mira que llegar de aquí para acá, se pueden unir fracciones, se pueden unir raíces de diferentes índices cuando se están multiplicando. Bueno, sí se pueden unir. Pero, ¿por qué queda todo esto? Ahí está el detalle. Voy a recapitular y ahora mencionarte cuál es el fulano truco. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen todo el tiempo? Si usted va a multiplicar raíces de índices diferentes, se saca el mínimo como múltiplo entre este y este. Entonces, se coloca el mínimo como múltiplo aquí. Y después, escucha, mira. El 2 y el 3 que son nuestras bases, ya sea 2 o 3, ya sea 10 y 15, A y B, letras, lo que tú quieras, X, Y. El 2 y el 3 que son nuestras bases van aquí adentro. Mira, el 2 y el 3. Los exponentes que le quedan al 2 y al 3 serían lo siguiente. El fulano, la suma de fracciones es el MCM. Mira. Mínimo como múltiplo. Este entre 3 por este. ¿Cuánto me da? 6 dividido 3. 2 por 4. 8. Y después, este que está aquí, que es el mínimo como múltiplo. 6 entre 2, 3. Por el exponente 3, me da 9. Y ahí lo puedes unir. ¡Pum! Salió. Amén. Guay. ¿Por qué? Ahí lo vas comprendiendo. ¿Ok? Ahora, que tú puedes, tú podrías aquí seguir trabajándolo. Mira, o sea, 2 a la 8 y 3 a la 9 son bases diferentes. Eso queda así. Si tú quieres, ojo, 2 a la 8. 2 a la 8 sería 256 y 3 a la 9, tú vas a ver. Y multiplica eso y saca la raíz sexta de eso con una calculadora de gran capacidad. La raíz sexta del resultado de 2 a la 8 por 3 a la 9 te va a dar lo mismo que la raíz cúbica de 16 por la raíz cuadrada de 27. Sacar esta cuenta, sacar esta cuenta y multiplicarlo. Pero, a efectos prácticos, unirlo es importantísimo para algunas operaciones matemáticas y cómo se hace la multiplicación de radicales con diferentes índices. Te acabo de explicar por qué se hace así, pero rapidito. Si quieres, o sea, ya entiendes el por qué. Yo te diría brutal porque ahora sabes que cuando se presente cualquier otra situación vas a sacar la cuenta directa. Y sabes el por qué se está utilizando de esa manera. O sea, si yo te digo a ti, mira, vale, tengo la raíz quinta, raíz quinta de 3 a la 6, que sé yo, raíz quinta de 3 a la 6 por raíz cúbica de 2 a la 3. Pues entonces, ya tú sabes que el resultado aquí, la raíz quedaría 15. ¿Por qué? Porque 5, mínimo que un múltiplo entre 5 y 3 es el 15. Pongo este 3 y este 2 aquí adentro, mira, 3 y el 2 aquí adentro, ¿verdad? Porque son mis bases, ahora voy a buscar sus exponentes. 15 entre 5, 3, por 6, 18. O sea, 15 entre esta que es 5, me da 3, por este 6, me da 18. Mira. Y luego, 15 entre 3, 5 por 3, 15 de exponente. Repito, 15 entre 3, 5, por este exponente, 15. Mira. Y ya. O sea, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, tú puedes unir eso fácilmente. ¿Y cómo compruebas tú que lo que hiciste está correcto? Observa, por favor. De aquí tú puedes decir que esto es la raíz quinceava de 3 elevado a la 18 por raíz quinceava de 2 elevado a la 15. ¿Sí o no? Que de hecho, mira, que aquí yo puse el mismo número adentro y afuera, pero esto se cancelaría y daría 1. Pero mira que se mantiene el mismo número. Tú lo puedes amplificar a los dos por igual. Y tú puedes aquí simplificar. ¿Te acuerdas que lo que les expliqué en su momento es simplificar radicales? ¿Por qué? Porque esto es 3 elevado a la 18 sobre 15, si te pones a ver. Y esto es 2 elevado a la 15 sobre 15. Y si tú me simplificas este pana, este entre 3 y este entre 3, me quedaría 6 quintos. 6 quintos. Y este, si lo quieres dividir entre 5 cada uno, da esto, que al final es 2 a la 1. Que es la raíz cúbica de 2 a la 3 es 1. Y da lo mismo. Pero entonces observa cómo, en el fondo, tiene sentido lo que uno haga y es un lenguaje. Las raíces no están ahí puestas para asustar a nadie. Las raíces realmente es una de las operaciones matemáticas importantes que cuando tú las manejas, las comprendes y sabes qué es lo que está pasando. O sea, a partir de allí, te sientes así como que si tuvieses más ki, como un superpoder. Pero empieces y quédes. Espero que les haya gustado esta parte. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.